Aquí tenemos Movie Maker. Ustedes tienen que ubicar esta aplicación Movie Maker que es un programa que viene ya instalado con el Windows. En este caso vamos a utilizar Movie Maker para Windows XP. Vamos a utilizar la versión para Windows XP. Empezamos. En este caso tenemos, aquí están nuestros elementos, los elementos que vamos a utilizar para hacer nuestro pequeño vídeo. En esta zona están las capturas de imágenes, vídeos, audio y música. En esta sección vamos a utilizar las ediciones, los efectos que le vamos a dar a nuestra película. La tercera parte, finalizar la película, aquí es la publicación de la película. En este caso tenemos un archivo de audio y una foto. Son los dos elementos que vamos a usar. Para poder empezar a crear nuestro vídeo, ya tenemos los dos elementos que vamos a usar y arrastramos la foto hacia la línea de tiempo. Esta se llama línea de tiempo, ¿correcto? Generalmente el Movie Maker traía, por defecto, cinco segundos por cada foto que ponga. Si ustedes ponen un vídeo va a ser el tiempo de acuerdo al vídeo, pero si ustedes ponen una fotografía o una imagen va a tomar, va a dar cinco segundos, cinco segundos por defecto. Ahora, tenemos aquí la pista de vídeo, la pista de audio y los títulos. Vamos a arrastrar ahora nuestro archivo de audio que es mp3, vamos a arrastrar hasta la pista de audio, ¿correcto? Y ahí se va a formar. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos al principio y hacemos la prueba de cómo queda. Cinco segundos solamente va a durar, ¿correcto? Ya, paramos ahí. Podemos ponerle también más tiempo. Estiramos, dos segundos, hasta los diez segundos aproximadamente. Y el vídeo va a estar corriendo durante diez segundos con todo el audio. Fíjense. Eso va a durar diez segundos con toda la imagen. Una vez que escapa, ya no va a salir nada. Ahora, vamos a agregar a esta imagen, vamos a agregar en la zona de edición, vamos a ponerle un título sobre la foto. Título en el clip seleccionado. Ahí ponemos feliz día madre. Y añadimos. Aquí sale una vista previa de cómo se vio. ¿Correcto? Y listo. Añadir a la película. Añadimos y se crea acá el título. Este título también lo podemos arrastrar al tamaño que dura la imagen. Volvemos a correr y lo probamos. Ahora, vamos a agregar un elemento más. ¿Cómo agregamos? Tenemos para agregar imagen, un vídeo, una imagen o una música. En este caso vamos a agregar una imagen más. Importar imágenes. Aquí tenemos nuestra imagen preparada. Y lo adquiere, ¿no? Aquí está. Y también lo podemos arrastrar y poner acá. También lo cambiamos el tiempo de duración. Y podemos agregar también un título acá. Títulos en clip seleccionado. Te desean todo toda tu familia. Listo. Añadimos. Aparece acá. Lo colocamos ahí. Otra vez. Y le podemos poner una transición también al vídeo. Transición. Yo quiero que... Aquí tenemos varias transiciones. Podemos escoger esto. Por el motivo del Día de la Madre. Fíjense que también aquí está el lugar, la línea donde se crea la transición. Y el audio, si hubiera un vídeo, tuviera un audio aparte del audio de la música que ya viene el Movie Maker. Vamos al principio. Corremos otra vez. Y luego, en unos segundos, aparece el efecto. Aparece el efecto. Aparece el efecto. Aparece el vídeo. Aparece el vídeo. Y hacemos un corte. Eliminamos lo que sobra. Y tenemos el vídeo listo. Ahora vamos a guardar en el equipo. Va a ser mamá. Vamos a poner en una carpeta que nosotros querramos. En mis documentos, aceptamos. Y le damos siguiente. Siguiente. Y empezar el proceso de creación de la película. En unos segundos quedará lista nuestra película para ser editada y vista como un buen regalo para el Día de la Madre. Y finalizamos. Podemos guardar nuestro proyecto también. Día Madre. Para poder abrirlo y editarlo otra vez. Con esto terminamos nuestra enseñanza acerca de Windows Movie Maker. El creador de vídeos de Windows. Usted también puede ser legal. Pruébelo. 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 Pruébelo.